A poco tiempo de desembarcar y emprender un viaje de reconocimiento topográfico por tierras armenias, contraté un guía y nos unimos a una caravana que viajaba hacia el sur. Una noche, acampados a cielo abierto, observé que los viajeros, uno tras otro, se acercaban al fuego y arrojaban cabezas de ajo para ahuyentar a los malos espíritus. Al desconocer el origen de tales creencias, consulté con el guía. Ante mi interés, el hombre tuvo un momento de vacilación, miró alrededor y enseguida me habló del vampiro Dashnavar, que desde tiempos inmemoriales habitaba una caverna incrustada en el monte Ararat, y que era esta la criatura alada que sobrevolaba la región marcando su señorío sobre los abundantes y profundos valles del país. Esto es, el demonio que viajó en el arca de Noé. Los grimorios y tratados demonológicos de la Edad Media suscriben la teoría general de que los demonios pueden manifestarse en los sitios más inesperados, incluso aquellos que se caracterizan por ser sagrados. El caso del demonio que viajó en el arca de Noé es un ejemplo paradigmático de estas apariciones insólitas. Hasta hace poco más de un siglo, en las regiones de Turquía y Armenia existían reportes acerca de este demonio. En 1854, por ejemplo, un grupo de investigadores siguió la pista de una serie de asesinatos monstruosos, que no habían arrojado culpables. Tras varios días, lograron encontrar rastros del presunto criminal. Los pasos se dirigían al monte Ararat. Informados de la leyenda del demonio que viajó en el arca de Noé, los investigadores abandonaron razonablemente la pesquicia. Se cree que este demonio conocido como Dashnavar vive en los valles que rodean el monte Ararat. Para muchos, se trata de un espíritu incorpóreo. Otros, en cambio, opinan que Dashnavar no tiene nada de espiritual, y que de hecho, vive en el mismo cuerpo físico desde que el arca de Noé encalló sobre las laderas del monte luego de aquel diluvio insensato. Al parecer, Dashnavar logró viajar como polizón en el arca de Noé, hecho que no se debe únicamente a su astucia, sino a la colaboración directa de Enoch, abuelo de Noé, quien tramitó algunos embarques clandestinos no aprobados por su nieto. Este episodio, sin embargo, está ausente en el libro de Enoch, aunque sus páginas denuncian peores desatinos. Durante el diluvio universal, Dashnavar se alimentó como pudo, es decir, mal y poco, a costa de las especies que ni Noé ni su familia estimaban realmente. Cierta noche, su presencia fue detectada por Noé. En medio de horribles amonestaciones, se acusó a una de sus nueras de amparar al demonio entre los cerdos. El asunto no pasó a mayores para la tripulación del arca, pero sí para Dashnavar, que fue arrojado a las aguas como éstas ya retrocedían. Todavía los exploradores acampan a la sombra del monte Ararat. Dicen que Dashnavar recorre la zona a la casa de incautos. La mayoría, sin embargo, está a salvo de sus ataques, ya que este demonio estima especialmente la sangre de los hombres de mar. Muchas gracias por ver Portal DAH. No olvides dejar tu like y suscríbete. Hasta la próxima.